Hola y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En este vlog vais a ver cómo hemos pasado las vacaciones en San Sebastián. Nuestras primeras vacaciones junto con nuestro hijo debido a que sí que hemos tenido vacaciones pero han sido ir a Rumanía y venir otra vez. Entonces no las podemos llamar 100% vacaciones debido a que cuando hacemos los viajes a Rumanía son estrictamente para ver a la familia. Y la verdad no disfrutamos tanto viendo paisajes ni visitar sitios nuevos. Solo, claro, disfrutamos estando con la familia. El 4 de septiembre nos fuimos rumbo hacia San Sebastián. Cogimos el coche desde donde nosotros vivimos hasta San Sebastián. Son 5 horas en coche. Mate ha estado un poquito cansado por el viaje, para decirlo así. Bueno, hemos llegado, hemos dejado las maletas en el hotel, hemos salido. Y por la tarde, toda la tarde, hemos estado visitando todo lo que es San Sebastián, la zona del puerto. Hemos comido un plato riquísimo, algo con patatas y pulpo. Matei, cuando ha visto todo eso nuevo, los barcos, pobre, estaba, barco, mami, barco, barco. Estaba muy emocionado. Le ha gustado muchísimo ver todos esos lugares nuevos para él. Claro, cuando vas con niños, siempre tienes que ir a buscar sitios para niños. O sea, parques donde ellos puedan jugar un rato. Porque, claro, siendo la primera vacación así con nuestro hijo, nos hemos dado cuenta de que ya cuando uno tiene una familia y más cuando tiene niños, las vacaciones cuando las haces con los niños son exclusivamente para los niños. O sea, que los adultos ya, a ver, disfrutan, pero disfrutan a otro nivel. Disfruta más por los niños y con los niños. Nos hemos quedado, ya os he dicho, impresionadísimos con toda la belleza de San Sebastián. Desde la playa, el océano, los barcos, el puerto, las vistas, ha sido todo maravilloso. De todas las destinaciones o las ciudades en que hemos estado, creo que San Sebastián sería el más adecuado para vivir. O sea, en el que me gustaría vivir. En cambio, a mi marido, ya lo contaré en otro blog, le ha gustado una parte de Bilbao. Fuimos a desayunar ahí donde se ve toda la playa y todo, a un restaurante muy chulo que hay. Después fuimos a visitar el Palacio Miramar, que ha sido, la verdad, una belleza. Todo tan bien cuidado, las flores, todo verde. La verdad, es que la verdad, es que la verdad, una belleza. Lo que más me ha gustado de esa zona es que todo es verde Cuando hemos llegado digo, madre mía, esto es como si estuviéramos en urbanía porque todo está tan verde, árboles, la césped, todo muy bonito y muy bien cuidado, limpio Al estar tan cerca de Francia tiene muchísimas influencias francesas pero la verdad es una ciudad para visitar, para disfrutar, para estar más tiempo mucho más tiempo del que hemos estado nosotros Incluso le he dicho a mi marido, digo, mira, si nos hubiésemos distribuido mejor el tiempo No sé, me hubiese gustado estar cinco días exclusivamente para visitar San Sebastián porque la verdad tienes un montón de cosas que hacer y que ver ahí A un mirador donde tenía también un parque de atracciones muy bonito, donde se veía todo San Sebastián Recomiendo de todo corazón a todos los que queráis ir que vayáis a ver San Sebastián porque a nosotros, la verdad, nos ha impresionado mucho todo lo que hemos visto ahí Nos ha relajado mucho A mi hijo también le ha gustado mucho las gaviotas, los barcos Vamos, era para él, wow, todo nuevo, todo muy encantado No se quedaba quieto, quería ir a la playa quería bañarse, quería nadar Lo que nos ha gustado mucho es que, como os he dicho, había muchísimos parques donde tú podías ir para disfrutar junto con los niños Muchos parques donde la naturaleza estaba en su casa Todo verde, sombras, de los árboles Te daba así una sensación muy bonita, muy bonita La verdad nos ha gustado muchísimo, muchísimo y creo que volveríamos encantados de la vida otra vez a San Sebastián En todo el proceso de grabar Yo he grabado mucho con mi teléfono Pero, ¿qué ha pasado? Que he grabado horizontalmente y no me vale para hacer aquí vídeos en YouTube Entonces, todo el material para el blog Lo he sacado del móvil de mi marido que sí que ha hecho algunos vídeos en vertical Un fallo mío, ya sabré para la próxima vez De los errores se aprende y yo, la verdad, todos los días estoy aprendiendo algo nuevo de los errores que me tocan hacer diariamente Bueno, os quería comentar que nos hospedamos en un hotel pero en un hotel que no fue en San Sebastián directamente sino a las afueras en un pueblo que ahora mismo, la verdad, fallo mío o sea, vergüenza para mí pero es que no recuerdo el nombre debido a que mi novio se ha ocupado de toda la parte de reservas de habitaciones pero sí que ha sido bastante carita ha sido 120 euros por noche Nosotros, como hemos quedado solo una noche pues no gastamos mucho, digamos en alquilar la habitación Muchísimas gracias por vuestra atención Espero que os haya gustado este blog sobre San Sebastián Sé que hubiese podido hacer un blog hacer un blog más completo y poner también San Sebastián junto con Bilbao y todo lo que hemos visitado en esas vacaciones pero es que San Sebastián ha sido tan bonito que necesitaba dedicarle un blog personalmente a esta ciudad porque ha sido muy bonita con unas vistas que la verdad te recargan las pilas solo de ver la maravilla que habita ahí Nos vemos en los siguientes vlogs Besitos